La Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco continuará la evaluación y certificación de los 469 policías que no han validado esos procesos, ofreció el titular de la dependencia Eduardo Arturo Bailleres Mendoza. Destacó que se está trabajando en cambiar la imagen de esta corporación y en la certificación de todos sus integrantes. El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Estatal se encarga del proceso de evaluación de los policías municipales. Y estamos precisamente en ese proceso, no pueden ellos evaluar a todos los cuerpos policíacos del estado y de los municipios en un solo escalón, tiene que ir paso a paso. Del resultado de estas evaluaciones es cuando se determina precisamente por los procedimientos ya sistemáticos contemplados en el Sistema Estatal de Seguridad Pública. En breve, también anunció una convocatoria para reclutar a nuevos policías. Jesús Tirado de la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias por ver el video.